bueno qué tal buen día a todos nuestros seguidores hoy vamos a presentar cómo hacer un blower pues de una manera bastante práctica y sencilla aquí pueden ver el antes y pues vamos a ir mostrándoles el paso a paso lo primero es dividir el cabello en varias secciones para que se facilite trabajar para utilizar una pinza un gancho o varios varias pinzas o caimanes no sé cómo le llaman desde donde nos ven siempre es importante utilizar buena herramienta un buen secador un buen cepillo practicar bastante antes de realizar un trabajo a un cliente y pues aquí pueden ver bastante bien cómo se va haciendo que acuerden que para pueden seguirnos para ver más contenido y para conocer nuevos productos herramientas nuevas tendencias nosotros estamos ubicados en colombia en bogotá y pues trabajamos con muchos estilistas gracias por seguirnos y aquí los dejo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.